¿Qué es la Comisión de Empleo? En la ciudad de Linares para poner en marcha de forma efectiva el emprendimiento, para apostar por la creación y la consolidación de las empresas con el objetivo de generar empleo estable y de calidad, que coincide con uno de los principales objetivos de este nuevo Gobierno, del Gobierno del Cambio, como se ha venido diciendo desde el principio de la legislatura. Es un objetivo fundamental y es un objetivo que será, sin duda, certero. Pero ya tanto la Consejería de Economía como la Consejería de Empleo se han puesto manos a la obra. Y podemos ver un claro reflejo en la publicación de la orden de bases que veía la luz la semana pasada, esa orden de apoyo al fomento y a la consolidación del trabajo autónomo. Esa orden que, sin duda, va a ayudar de forma, como decía, real y efectiva a que muchas personas, muchos autónomos, muchas pymes puedan ponerse en marcha. Donde, por fin, se amplía esa tarifa plana que ayudará al pago de la cuota de la seguridad social de los autónomos hasta 24 meses. Con una tarifa súper reducida para jóvenes menores de 30 años y para mujeres que emprendan en el ámbito rural, en esos municipios menores de 5.000 habitantes. Y, como primicia, también podrán disfrutar de esta tarifa plana durante 12 meses, durante un año, las mujeres autónomas que se incorporen a su actividad laboral después de la baja maternal. Igualmente, también se incluyen en esta orden ayudas directas a la puesta en marcha de la actividad empresarial, aumentando el porcentaje de la ayuda, tanto en autónomos mayores de 30 años como en estos grupos, con los que hay que tener una mayor sensibilidad. Porque es cierto que el número de autónomos menores de 30 años y el número de autónomos mujeres es menor en la provincia de Jaén todavía. Tenemos algunas primicias más en esta orden respecto a convocatorias anteriores. Y es que el 100% de estas ayudas va a venir de forma directa al comienzo de la actividad. No va a tener que esperar a que el autónomo ponga en marcha su actividad para recibir ese 75%, como venía siendo habitual en otras ayudas, sino que lo tendrá al principio, cuando realmente lo necesita. Y otra primicia que contempla esta orden es que dejan de excluirse dos figuras de autónomos que tradicionalmente se han excluido de todas las ayudas, como son los autónomos societarios de cooperativas, los autónomos cooperativistas o los autónomos miembros de una comunidad de bienes. Con lo cual, este Gobierno lo que intenta es ayudar con políticas reales, con políticas efectivas, con medidas que de verdad sean factibles y que ayuden a poner en marcha ese tejido empresarial que tanto necesitamos. Porque que no se nos olvide que quien crea nueve de cada diez puestos de trabajo en este país, en esta comunidad autónoma, en esta provincia y en esta ciudad, son las pequeñas y las medianas empresas y los autónomos, que es el gran grueso empresarial de nuestro PIB. Con lo cual, desde aquí, desde mi representación como miembro del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, y como representación también de lo que pueda ser en esta ocasión del Gobierno andaluz, Linares y el Ayuntamiento de Linares, la corporación de ciudadanos que tiene las competencias en esta ciudad para desarrollar todas las actividades empresariales, para ayudar al emprendimiento, para empujar ese aumento del empleo que necesitamos, tanto en esta provincia o a través de esas inversiones, están en esas competencias de este Grupo Municipal Ciudadanos. Con lo cual, las líneas abiertas, puentes extendidos, y a trabajar codo con codo porque todo sea una realidad, porque Linares de verdad sea lo que es una ciudad de futuro y una ciudad con oportunidades. Así que, aquí estamos para trabajar esta mañana y sentar las bases para ponernos en marcha. Para este nuevo equipo de Gobierno, para este Grupo Municipal de Ciudadanos, la verdad que es un honor y es una facilidad más que nos vamos a encontrar poder trabajar de manera directa con miembros de nuestro partido y ya ubicado en la Administración andaluza, en este caso en el Parlamento. Bueno, por nuestra parte, los puntos que queremos tratar en el día de hoy son simple y llanamente los que venían reflejados en nuestro programa. Realmente, nosotros, el plan para Linares, el desarrollo del nuevo estilo de ciudad y el nuevo estilo de desarrollo económico que queríamos traer para esta ciudad ya lo conocíamos cuando decidimos presentarnos a estas elecciones. Nosotros queremos hablar de un nuevo modelo de desarrollo económico para esta ciudad. Queremos hablar de la retención del talento a través del apoyo a proyectos de emprendimiento y de desarrollo y de consolidación empresarial con medidas que podamos coordinar con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Como bien decía Mónica, estamos en un momento de sensatez, en el sentido de describir nuevos incentivos en las políticas de apoyo al desarrollo empresarial y a la consolidación empresarial. Eso viene de la mano de políticos que vienen a regenerar la vida pública y vienen a desarrollar una política útil con conocimiento de qué necesita una empresa y en qué momento lo necesita una empresa. En este sentido, nosotros queremos alinear los esfuerzos del Ayuntamiento de Linares con los esfuerzos que vienen del Gobierno regional. Los incentivos para emprendedores, los incentivos para la contratación, vamos a reformularlos todos, vamos a ponerlos en marcha, realmente en marcha. No vamos a definir incentivos ni vamos a definir líneas de apoyo empresarial y luego las vamos a dejar metidas en un cajón. Vamos a empezar a trabajar ya con ellas y ya es este año. En materia de apoyo al desarrollo empresarial, en materia de apoyo a la atracción empresarial, en menos de un mes que llevamos en el Ayuntamiento, son innumerables las reuniones que hemos mantenido con empresarios de Linares y de fuera de Linares. Gente que quiere trabajar en Linares o desde Linares o para Linares, es decir, generando empleo aquí y teniendo capacidad de desarrollo empresarial. La empresa, los sectores en los que se encuentran estas empresas con las que ya nos hemos reunido son muchos y están todos alineados con la estrategia que nosotros vendimos en campaña y que nosotros nos comprometimos a desarrollar desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Linares, que es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, dentro del equipo de Gobierno. Hablamos de empresas de telecomunicaciones, de empresas de logística, de empresas de desarrollo software, de empresas ubicadas en el sector comercial, que es el modelo de ciudad que nosotros queremos describir para Linares. Entendemos que Linares necesita una nueva vida, entendemos que Linares debe desarrollar una transformación integral de esta ciudad. En esta transformación integral tendrá un papel fundamental la puesta en marcha inminente de una oficina de captación de financiación institucional y privada. Cuando hablamos de esto no hablamos de un equipo de trabajo más dentro del Ayuntamiento ni de un despacho más lleno de personas, hablamos de un grupo de personas cualificadas que van a trabajar de manera transversal en toda y cada una de las áreas del Ayuntamiento de Linares. El objetivo es incrementar el presupuesto disponible para generar desarrollo económico y para generar empleo y empresa en esta ciudad, en todas las líneas de trabajo que son muchas las que se pueden desarrollar en Linares. Hablamos de comercio, hablamos de turismo, hablamos de un desarrollo coherente y coordinado de nuestro patrimonio industrial, de nuestro patrimonio histórico, que es mucho. Simplemente queremos hablar de lo que hemos trasladado a la ciudadanía, queremos seguir desarrollando los proyectos a los que nos hemos comprometido a desarrollar. Nosotros venimos aquí a trabajar y a trabajar de manera seria y, bueno, para eso está claro que tenemos apoyo durante estos cuatro años de todos los compañeros de Ciudadanos y, por supuesto, del Gobierno de la Junta de Andalucía. No, una oficina técnica de captación de financiación institucional. La financiación institucional es lo que vulgarmente vienen llamando subvenciones nacionales, subvenciones europeas, es decir, fondos FEDER, fondos sociales europeos, es decir, vienen a desarrollar propuestas en memoria… Es decir, esa oficina se va a encargar de captar recursos a través de las distintas convocatorias que existen de apoyo a la financiación de las Administraciones públicas. Es una pata técnica que no se ha venido desarrollando tal y como debería en la inmensa mayoría de las Administraciones públicas. Por eso se generan, finalmente, noticias, como todos habéis escuchado, de que hemos perdido tal subvención, hemos tenido que devolver determinada subvención ya adjudicada. Eso es mucho dinero que deja de estar en Linares, es mucho dinero que se deja de invertir en las empresas y en los autónomos de Linares y en todas las infraestructuras. Cuando hablamos de fondos europeos hablamos de nuestra famosa EDUCI, que por fin la vamos a poner en marcha y la vamos a integrar dentro del nuevo modelo de ciudad que nosotros queremos desarrollar. Hablamos de emprendedores, hablamos de autónomos, hablamos de empresarios, hablamos de turismo. Hay muchos fondos europeos en materia de desarrollo turístico y hablamos de, pues efectivamente, por eso os comentaba que la oficina es transversal, hablamos de todo. Es que en realidad afecta a todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento.